hace un par de vídeos les platicábamos sobre cómo los caprís los de varón y demás se utilizaban como el auto de la familia ya que cabían varias personas adentro y lo único que podía quitarles este rol eran las wagoners que aquí tenemos una 1984 pero en su tiempo eran un poquito lentas porque traían seis cilindros entonces les voy a platicar de esta wagoner nacional gran wagoner nacional yo soy cabeto y esto es el garaje de pepino bienvenidos al garaje de pepino si eres nuevo en el canal nos gusta ir a la pista vamos a rutas de 4x4 hacemos reviews algunas restauraciones pero sobre todo coleccionamos autos especiales suscríbete y dale a la campana muchos de ustedes no sabían ni que teníamos esta gran wagoner que llegó hace unos meses al garaje de pepino y nunca la habíamos sacado y demás y ahorita se las quiero enseñar porque desgraciadamente se va del garage ahora sí que encontró una mejor casa una casa en la cual puedan ponerse muy al pendiente y este les digo es 1984 nacional enterita si tiene sus detalles pero al final está completa que creo que eso es luego dificilísimo de encontrar en este color guinda con todos los paneles udi laterales todos todos y aparte está en muy buenas condiciones los paneles que luego eso es lo más difícil de restaurar para este tipo de autos vemos la parte trasera todos 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 y así como les decía en estos años los caprís lebarón y demás eran los autos que básicamente funcionaban para la familia porque les cabían ocho personas más o menos y pues bueno tenían ocho cilindros eran pues muy respetables su rendimiento y funcionaban para todos y en este caso tenemos esta que le caben más de ocho personas el único tema es que son seis cilindros por haber sido nacionales pero está enterita vamos a entrar por acá vean los asientos vamos podías usarlo como de banca o no pero tienes un asiento aquí al centro todo su velour asiento completo todavía acolchonado ya en estos años el tema es que ya no podía haber autos tan lujosos en méxico bueno no es que no pudiera pero por todas las leyes y demás que tenía que haber del proteccionalismo y que tenían que estar fabricadas las cosas en méxico es que empiezan a regresar todos este tipo de accesorios en lugar de volverlo un poquito más lujoso pero bueno al final de cuentas este era la primer SUV del mundo este era un auto de lujo en su momento era un auto en el cual el chiste es que pudieras exportar a la familia con lujo y que no fuera sólo utilitario o de trabajo pero si se fijan por ejemplo que les decía que podían caber más personas es porque aquí atrás trae una banca que ve hacia la parte trasera muy curioso pero bueno funcionaba entonces de que habían tres adelante tres personas cómodas aquí atrás y otras dos o tres aquí atrás lo cual creo que lo hacía bastante utilizable aparte que de una cajuela pues un poquito ya apretada si no tenías o si usabas los asientos traseros pero bueno el chiste de este vídeo primero es enseñarles las condiciones que tenemos en esta camioneta que todo está muy enterito muy completo que tiene unas curiosidades muy interesantes como esto trae doble tracción tracción en las cuatro ruedas pues digamos que se le llamaba no va como se llamaba pero que la tenías todo el tiempo no era algo que quitaba si ponías había forma de cambiarlo pero lo tenías todo el tiempo la atracción las cuatro ruedas este tipo de detalles me encantan una manivela para poder subir y bajar el medallón trasero la más equipada tenía por medio de la llave tú le abre así cerrada y solito electrónicamente subía y bajaba son las cosas curiosas que hacían este auto tan importante y creo en méxico ahorita abrimos esta puerta pero como les digo esta fue la camioneta de lujos antes que las range rovers antes que lo que ustedes quieran esto era una camioneta de lujo que funcionaba para el día a día y que podías andar en 4x4 tiene todavía sus calcomanías de la agencia en la cual se vendió gran huagonier les digo todos sus emblemas están perfectas condiciones los espejos por ejemplo aquí que es del logo de bam que eran armados aquí en méxico por vehículos automotores antes de subirnos al cofre o de verlo vamos a ver el interior que como les digo trae casi 100 mil kilómetros a lo mejor y ya le dio la vuelta no lo sabremos pero bueno este todo está muy completo el vinil y demás transmisión automática que es algo también muy interesante sus perillas para las luces para los limpia parabrisas ventilas de aire el radio en estados unidos también había un radio de lujo que podrías meter el cassette y demás o sea en este se mete pero el otro era de lujo era una marca también este muy importante cosas curiosas por ejemplo a lo mejor para a mí sí me tocó pero habrá gente que no le tocó esta es una guía del conductor en algún momento también se llamaban la tía roji que eran mapas de la ciudad de méxico y tú te tenías que mover por la ciudad de méxico por el país con estos mapas de hecho por ejemplo estaba leyendo y por aquí dice que la edad mínima para empezar a manejar era de 15 años y pues bueno yo tuve que aprender hasta los 16 o bueno tuve que sacar mi permiso hasta los 16 vienen las instrucciones de cómo operar el transfer case para la 4x4 y pues bueno sus etiquetas originales por ejemplo sus papeles también originales de la época creo que esto luego es muy interesante guardarlos porque mucha gente no sabe no sabemos cómo eran en esos entonces todos los papeles que te daban recibos autopartes es bueno mantener todos los registros de todo lo que se le ha hecho a los autos este también es otro del me imagino que haber sido el dueño original y pues muy curioso guardar este tipo de cosas vamos a guardarlos por acá para seguir viendo el recorrido de el auto ahora veamos que hay debajo del cofre es un cofre muy pesado obviamente la manivela está por acá y en este entonces este era el motor que teníamos un 4.6 litros de 6 cilindros en línea 140 caballos de fuerza más o menos era lo que teníamos no había más y pues a pesar de que en eeuu si se vendió el 8 litros aquí en méxico no pero pueden ver las condiciones del interior que pues tiene sus calcomanías originales si tiene un par de detallitos que al final con una buena este pintura se vamos revives este coche sin ningún problema y pues bueno yo creo que por aquí a lo mejor en algún momento le trono la batería porque pues está un poquito salpicado pero las condiciones del auto son muy buenas o sea no les digo que estén inmejorables pero son muy buenas las condiciones dado que se le dio un uso del día a día vienen también todas sus platitas y demás y pues bueno vean las condiciones del auto que vamos a bajar el cofre que es pesado y como les digo nada más tiene un par de detallitos de pintura nada del otro mundo o sea va a ser muy difícil que puedan ver otra en estas condiciones que creo que nada más es cuestión de darle un poquito de cariño me intriga mucho la banca trasera a ver cómo jala bueno vean sus alfombras todas completas todavía tiene digamos el respaldo la alfombra de este lado habría que ver cómo se hace este par adelante pero bueno muy curioso que tengas un asiento en la parte trasera y que puedes ver hacia atrás creo que es algo muy interesante para pues vamos para que hubiera más personas no ahorita lo verían como poca seguridad pero creo que está muy curioso interesante y pues bueno qué opinan les gusta no les gusta y así se ve una gran wagonier completamente original aquí en el garage de pepino yo soy Cabeto esto es el garage de pepino no se les olvide suscribirse al canal y vayan a ver los demás vídeos vamos a hacer uno de la historia del wagonier vamos a hacer uno de los demás